La alcaldía de Kennedy hizo una inversión de más de mil millones de pesos para que las mujeres emprendedoras pudieran contar con su licencia de conducción. Yo fui una de las beneficiarias de la C1, que es carro. Nosotros participamos, nosotros tenemos un emprendimiento de huevos, se llama Huevos a su antojo. Inicialmente para nosotros era bastante dispendioso llevar los huevos, transportarlos, porque no teníamos los medios. A mí me ha servido muchísimo, ya que yo arreglo licuadoras, lavadoras, entonces para poderme transportar. Ya con la nueva licencia de conducción, pues vamos a tener la oportunidad de transportarlo nosotros mismos, de ahorrar en gastos adicionales. Fue muy bien porque yo organizé mi tiempo de trabajo y mi tiempo para hacer el curso, y me dieron la licencia de categoría 1, acá la tengo. Ya en este momento somos 113 mujeres emprendedoras que contamos con la licencia de conducción. No me tocó pagar ni un peso. Cubrió todos los gastos de la licencia de conducción, desde la inscripción del RUT, los exámenes médicos, todo el curso, y pues finalmente ya la expedición de la licencia de conducción. En nombre de todas las mujeres emprendedoras empoderadas del desarrollo, agradecemos a la alcaldía de Kennedy, que ya hoy contamos con nuestra licencia de conducción, y vamos a crecer en nuestro emprendimiento.